Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron en el título de hoy, vamos a hablar de productos terminados. Sí, porque ya tengo nuevamente un lote de productos que necesito sacar, porque señores, esto se va acumulando, y a la final tengo una bolsa de, técnicamente, basura. Y aquí tengo mi bolsita, esperando poder sacar todos estos productos. Así que, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, tengo, obviamente, el pote de agua micelar, que ya se me acabó, pero si vieron en el haul, ya lo repuse y nada. Tengo que decir que a mí esta agua micelar me gusta, me resulta, me parece muy buen producto. Este que yo tengo es para, igual, todo tipo de pieles, y la verdad es que yo no la cambio. Hay mucha agua micelar, sí me gustaría probar, pero simplemente por probar. La de Bioderma, pero simplemente por curiosidad. Así que quizás, más adelante, cuando se me termine aquella, quizás me compré una de Bioderma, pero esta de Garnier me ha gustado muchísimo, y no tengo problema en seguirla comprando. De hecho, las que no me gustan, que creo que ya lo he comentado, es las que tienen, que son bifásicas, que para limpiar, eso no me gusta, porque es que sentir como el aceite y la cosa no me gusta, a pesar de que yo me pongo aceite en el rostro. Pero no sé, como que ese tipo de productos bifásicos, yo como que no nos llevamos bien. Así que nada, por este lado, agua micelar, que obviamente siempre volver a casa. Así que esto a la basura. Lo siguiente que tengo aquí es este gel limpiador purificante, que es de la Roche-Posay. Me duró muchísimo, 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 pero me encantó. Ciertamente yo volvería a comprarlo, porque es un gel que limpia muchísimo. La verdad es que tú sientes la cara bastante, bastante fresca. Hay que aclarar con abundante agua, porque señores, esto rinde. Entonces hay que aclararlo muy, muy bien, pero yo estoy encantada. Y obviamente, el pan, fabuloso. Así que es probable que vuelva a casa, porque también me gustaría como probar a otro. Ahora mismo tengo el gel de aven, pero si no encuentro algún otro que me cause curiosidad, pues este vuelve a casa, porque la verdad es que es muy bueno. Y como ya dije, rinde muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que este también se va a la bolsa ya. Esto, esto que ustedes ven aquí es un gel de ducha de la marca Rituals. Esto me lo dieron a mí en Sephora por una compra que yo hice. Me regalaron este pote, que es tamaño normal, que es del ritual de Sakura. Pero tengo que decirles, señores, que yo no sé por qué o de dónde yo saqué la fabulosa idea de que esto era para el rostro. Yo no sé de dónde yo saqué eso. Pero bueno. Entonces, yo recuerdo que yo me llevé esto para la República Dominicana cuando fui en el verano. Y recuerdo que yo me lavé la primera vez la cara con esto y yo dije, esto como que me reseca el rostro. Bueno, me lo puse la segunda vez. Me volví a lavar la segunda vez. Y dije lo mismo. Esto como que me está resecando el rostro. Como que lo siento como muy tirante. Esto como que no me cuadra. Y yo dije, déjame leer para qué tipo de pieles es esto. Señores, como ustedes saben. Y como se estarán imaginando, esto es un gel de ducha. Esto no es nada que ver con la cara ningún gel de rostro. Yo no sé de dónde yo saqué esa idea. Ni sé quién me la dijo. Ni por qué lo pensé así. Ni por qué no leí. Lo que estaba realmente era haciéndome un desastre en el rostro o en la piel. Porque realmente esto lo que estaba era resecándome la piel del rostro. Pero bueno, ya luego de que descubrí realmente para qué era esto. Tengo que decirles que el olor es bastante, bastante agradable. Me gusta mucho. De hecho, también tengo un exfoliante de la marca. Bueno, de la marca y de la línea. Que me vino en una revista. Y el exfoliante no lo he usado. Pero bueno, ya les diré más adelante cuando lo use. Pero esto me gusta porque la piel se siente bastante hidratada. Y el olor es fabuloso y te queda durante un buen rato. No es que te queda durante todo el día, pero te queda durante un buen rato. Y de verdad que el ambiente también se impregna de este olor. Así que esto yo lo recomiendo porque es bastante, bastante bueno. Lo siguiente que tengo que contarles. Esta crema de... Esta es la crema de Bella Aurora. Esta media talla me vino en la Beach Box. Tengo que decir, señores, que me gustó mucho, mucho esta crema. Obviamente no puedo decir que vi todos los beneficios de la misma. Porque es que esto era una media talla. O sea, esto era un poco. Esto a mí me rindió para ponérmelo una semana, semana y media, dos semanas. Porque realmente rinde bastante. Pero tampoco puedo decir, señores, de que wow, en todo lo que vi. No, porque realmente no fue así. Pero sí tengo que decir que me gusta la sensación de frescura que me deja en el rostro. Es una crema que se trabaja bastante, bastante bien. Es una crema que realmente tiene buenos reviews. Y que ahora la estoy viendo en todos lados que la están vendiendo. Y estoy viendo que hay muchas youtubers que la están usando. Y que realmente les va bastante, bastante bien. Realmente no sé, bueno, tiene que estar en el video de la Beach Box pasada. No sé cuánto cuesta, o no recuerdo cuánto cuesta el tamaño original. Pero yo creo que esta es una crema que podría valer la pena. Es cuestión de probar. Pero a mí me gustó. De verdad que en este potecito, los pocos beneficios que vi. Que fueron la frescura, que sí es verdad que el rostro se sentía hidratado al otro día. Me gustó bastante. Así que bueno, esto es cuestión de tomar y dejar. Lo siguiente que les tengo aquí, esto es también de la Beach Box. Es una mascarilla reparadora que contiene trigo y soja. Esto era para el pelo. ¿Qué les digo? Yo me lo puse. Lo que pasa es que este poquito, para esta mata de pelo, tampoco es que tú dices, estoy viendo la diferencia. No. Entonces, yo no puedo decir absolutamente nada de esto. Porque no puedo decir que fue buenísimo, pero tampoco puedo decir que fue malísimo. Yo simplemente me lo puse, pero el cabello yo, de hecho, lo sentía igual. Y recuerdo que cuando me lo puse, me puse otro tratamiento porque esto ni fu ni fa. Entonces, bueno. Ahí se los dejo. Esto, porque no tengo nada que decir de ello. Lo siguiente que tengo que mostrarles también era de la Beach Box, señores. Pero esto sí, tengo que hablar mucho de ello porque me encantaba. Hasta ven como le eché tijera para poder sacar lo que tenía o lo que le quedaba por dentro. Esto es un exfoliante facial. Señores, qué exfoliante tan bueno. O sea, yo creo que este exfoliante y uno de la marca Bliss de Limón que yo usé hace un tiempo. Yo creo que han sido de los mejores exfoliantes de rostro que yo he tenido. Esto es de la marca Basanti. Y, señores, esto tiene, como dice aquí, unos microcristales y sábila o aloe vera. Y también contiene papaya lechosa. Señores, qué bueno este exfoliante. O sea, las partículas que tenías realmente tú sentías como exfoliaban. Es algo que te maltrate la piel, pero tampoco es un gránulo tan flojito que no sientas nada. O sea, es que me gustó. Me gustó muchísimo. Me gustó como me quedaba el rostro. De hecho, yo la costumbre que tengo es que me pongo el exfoliante y me dejo un ratico para que la piel absorba. Como los nutrientes de la crema. Y, de verdad, que con esto me ha encantado. Yo creo que este exfoliante definitivamente lo encuentro y me lo compro. Pero a cantidades industriales. Porque para mí ha sido uno de los mejores exfoliantes. Ok, ahora no sé qué meter. Uno de los mejores exfoliantes que yo he tenido y totalmente recomendado. Lo siguiente que les voy a mostrar es este quita esmalte. Esto es de la marca 100 de Aldi. La verdad es que este exfoliante me gustó muchísimo. Dios mío, exfoliante. Esto es un quita esmalte. Me gustó muchísimo. Quita el esmalte bastante, bastante rápido. No importa cuántas capas tú tengas. Sí cuesta un poco. Pero yo creo que eso es cosa del esmalte en sí. Esto es esmalte con purpurina, con escárcea, ese tipo de cosas. Sí cuesta un poco quitar eso. Pero eso a mí me pasa con cualquier quita esmalte. Porque es que no es fácil quitar eso. Pero del resto totalmente he recomendado este producto. De verdad que yo compré ahora uno de Flowmar. Pero yo no tendría problema en seguir con este ever and ever, en forever y wherever. En fin. Continuando señores. Obviamente yo creo que en todos los videos de productos terminados siempre va a aparecer uno de estos. De este shampoo de 3M. Este es hidratante y viene con vitamina E. Yo estoy casada, enamorada y le voy a ser fiel durante mucho tiempo. O hasta que no encuentre alguno que me guste más. A este shampoo. Porque qué shampoo, señores. Tan bueno. O sea, qué shampoo tan hidratante. Yo tengo que decirles que yo muchas veces tengo. No sé, como que hay días que cuando me van a lavar el cabello. Es como, ay Dios mío, qué complicado es lavarme el cabello hoy. Por la cantidad de cabello que tengo. Pero desde que me estoy lavando con este shampoo. Es tan fácil para mí lavarme el cabello. Es tan, tan fácil. Porque es que como que te lo va a hidratando a la vez. Entonces el cabello está como muy dócil. Como muy suave. Y la verdad es que cuando yo me aclaro el pelo después del shampoo. Y dices que tú dices, bueno, yo no necesito poner una mascarilla. Porque realmente el cabello está tan hidratado. Pero la verdad es que yo estoy encantada, encantada. Y como ya dije, en todos mis productos va a aparecer uno de estos. Y obviamente ya en el baño hay otro. Y yo los recomiendo totalmente. Así que bueno, el pote ya se va a la basura. Porque ni modo, ¿verdad? Pero bueno, volveremos a comprar otro. Y también tengo que mostrarles este otro producto. Que es otro gel de ducha. Este obviamente también es de la marca Rituals. Y este es de almendras dulces. O sea, de aceite de almendras dulces y rosas indias. Entonces, tengo que decir que me gustó mucho. Sí, lo mismo que el otro. El aceite. El olor dura muchísimo. La piel se mantiene bastante hidratada. Pero no sé por qué razón. Este se me acabó mucho más rápido que aquel. Yo no sé. Yo tengo la leve sensación. Este me vino en una revista de que este venía quizás hasta por la mitad. Que no venía totalmente lleno. No sé si son cosas mías. Pero este a mí no me duró tanto como aquel. Así que no sé. Pero bueno, el producto en sí. Sí, buenísimo. Hidrata muchísimo. Y me gusta mucho. Es verdad que tampoco es que esto va a ser maravilla. Pero sí es un producto que me parece que vale la pena. Así que ya ustedes saben. Totalmente recomendado este tipo de gels de Rituals. Bueno, y continuando. Tengo que decir. Ya quedan pocas cosas. Terminamos. Porque realmente las terminamos los dos. Esta crema de aloe vera. O sábila. Corporal. Que la verdad es que me gustó. Bueno. A Luis le gustó más que a mí. Porque a mí me gusta realmente la de Mercadona. Que es la de Olivas. Que por cierto ya la estamos usando. Pero él me dice que a él le gustó más esta. Esta es del Instituto Español. Y bueno. La verdad es que se absorbe bien. Hidrata mucho. Pero no sé. Yo estoy enamorada de aquella. Esta no es que sea mala. No es que no me haya gustado. Pero aquella es mi preferida. Así que nada. Esta la compramos realmente. La compramos hace un tiempo. ¿Sí? Hace mucho que la compramos. Huele. Huele muy muy bien. Realmente se parece a la otra. En cuanto a olor. Huele muy muy bien. Pero no creo que por ahora se vuelva a comprar. Yo creo que por ahora nos quedamos fijas con la de Mercadona. Así que esto ya va a la basura. Y para casi terminar. Les cuento que usé otra mascarilla. De estas de Tony Moly. Esta yo la compré en Sephora. Esta es de... ¿Cómo se llama? De Atree. Ay Dios mío. Ay a veces me cuesta hacer la traducción. Pero ¿cómo es que esto te llama? Esta es una mascarilla anatómica calmante. A base de árbol de té. No me salía. La muy inglesa yo. No me salía. A base de árbol de té. Para calmar la piel irritada. Y unificar su tono desigual. Lo mismo que les conté con la mascarilla anterior. Les cuento con esta. Esta es una mascarilla que me gusta. O sea este tipo de mascarilla me gusta muchísimo. Realmente la piel yo la noto bastante bastante hidratada. Yo me pongo este tipo de mascarilla. Por ejemplo cuando me exfolio la piel. Pues me pongo este tipo de mascarilla. Porque mi piel es bastante delicada. Entonces según yo para calmarla. Entonces yo me pongo mascarilla. Me pongo cosas bastante hidratantes. Que me calmen la rojeza y todo eso. Y la verdad es que con esto me fue bastante bien. Yo voy a seguir comprando este tipo de mascarillas. Porque realmente me gusta mucho. Y esto creo que fue un euro. Que me costó un euro. Un euro cincuenta en Sephora. Así que ya ustedes saben. Las mascarillas de Tony Moly. Buenísimas todas. Esto también se dio para la azul lamentablemente. Y por último. Bueno. Esto técnicamente está lleno. Pero lo traje para mostrarles. Estos son los discos de maquillantes de Deli Plus. Que obviamente se me acabó. Como ya ven. Tengo aquí ya los repuse. Pero también tengo que decir que ya acabé una bolsita de estas. Que trae ciento cincuenta unidades. Así que bueno. Yo no tengo problemas con estas. Con este tipo de toallitas. Porque por ejemplo. Hay gente que si no le gusta que se les hagan. Estas no es que sean de las mejores. Pero estas no se me deshacen. Así que yo con que no se me deshacen. Y no me quede un poco de motitas. De algodón en el rostro. Está bien. Esta me funciona bien. De hecho también tengo unas. Que son como cuadraditas o rectangulares. Que también las tengo allí. Y estoy muy contenta con estas. Así que esto fue lo último. Que tengo para mostrarles. Manita arriba si les gustó el video. Si tienen alguna pregunta. De alguno de estos productos. Si ustedes los usan. Si les gusta. Que les parece. Si tienen algún producto acabado. Que definitivamente quieren volver a comprar. Todo eso me lo dejan en los comentarios. Y yo como siempre. Les voy a dejar en la cajita de información. Dios mío estos cabellos no me han dejado. Les voy a dejar en la cajita de información. Todo el tipo de interés. A todas mis redes sociales. Y si usted no se ha suscrito. Recuerde en el botoncito. De lo que está allá abajo. Suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao chao.